Sentir los pasos de tu conciencia hay detrás Remordimientos que decidiste abandonar No va contigo seguir pisadas al andar Estar fuera de lugar, demasiadas barreras forman rectas carreteras Que ansiabas cruzar Escogiste un incierto camino, anónimo y desconocido Donde ni todo es blanco, ni todo es negro Tu destino no está escrito y de colores lo puedes pintar Ya no lloras por lo que quedo atrás, ya no piensas volver jamás Por delante solo el horizonte, volcando tu libre pensar Oh, déjate llevar Piensa por ti mismo Oh, déjate llevar Piensa por ti mismo Nunca te preocupaste de nacer Nunca te preocuparás de morir Nunca te preocupaste de nacer Nunca te preocuparás de morir Siempre mirando al frente Sin espejos y sin leyes Tu instinto es tu guía Ignorarlo tu agonía Dueño de nadie Dueño de nada Abriste mil candados Pues tú mismo eras la llave Escogiste un incierto camino, anónimo y desconocido Donde ni todo es blanco, ni todo es negro Tu destino no está escrito y de colores lo puedes pintar Ya no lloras por lo que quedo atrás, ya no piensas volver jamás Por delante solo el horizonte, volcando tu libre pensar Oh, déjate llevar Piensa por ti mismo Oh, déjate llevar Déjate llevar Déjate llevar Déjate llevar Gracias.